Bueno, esta mañana, entre las 5 y las 6 de la mañana, el móvil 5485 del Comando de Acción Preventiva de esta ciudad, cuando se dirigía desde Embalse hacia Santa Rosa, conducido por el oficial avionante Gabriel Lescano, por causa que tratan de establecer, pierde el control del rodado y se produce un vuelco, quedando con las cuatro ruedas hacia arriba, ¿no es cierto? Ahí nomás se da aviso, un vecino llama al 101 de tal situación, entra el llamado y se comisionan móviles policiales al lugar, también se solicita el servicio de emergencia y la colaboración de bomberos, dado que había quedado atrapado en el habitáculo del vehículo. Una vez que trabaja bomberos, trabaja la gente del servicio de emergencia, es trasladado al hospital Eva Perón, donde permanece internado para una mayor atención médica, ya le han hecho los primeros estudios, placas y otra serie de análisis, y gracias a Dios, bueno, no ya viste gravedad, pero está en observación. ¿No ha sufrido una lesión de importancia? Las infraestructuras, gracias a Dios. ¿Y el vehículo cómo quedó? Bueno, el vehículo tiene algunos daños, producto del vuelco, ¿no es cierto? Y aparte, la gente de bomberos para sacarlo, tuvo que sacarle literalmente una de las puertas, así que trabajaron con los expansores, con los elementos de corte. ¿Podría haber estado cansado esta persona? ¿Se puede haber dormido? ¿Qué especulaciones manejan? Miren, todo se va a establecer después de las declaraciones que se tome el personal que llegó primero al lugar, el personal del comando de acción preventiva tiene el descanso correspondiente, pero lógicamente las 24 horas son largas y son agotadoras muchas veces. ¿Esta persona es de aquí, de San José, con los muchos? Él es oriundo de Córdoba capital, han sido avisados los familiares, hay un móvil que los está colaborando para el traslado de los progenitores, para darle mayor tranquilidad, así que ya están viajando los padres desde Córdoba hasta aquí, hasta el hospital, para estar con el oficial mencionado.